Me encuentro con don Filiberto Villafranca, es habitante y presidente del CODEL de la Comunidad de Reforma. Este día se han reunido con autoridades municipales para poder solicitar apoyo en los daños que ha causado el huracán Iota. Sí, nosotros, como le decía, tenemos mucha confianza en el ingeniero Tomás, en la profesora Helen que representa este sector y nos sentimos muy honrados por esa parte porque nosotros nos sentimos muy satisfechos. El ingeniero Tomás a través de la profesora Helen tiene mucha gente aquí en este sector que le quiere, que le respeta y por su honorabilidad. Yo creo que la gente aquí desea que el ingeniero Tomás siga porque tiene miedo que vaya a caer otro nuevo alcalde que vaya a dejar la municipalidad tan endeudada como quedó cuando el ingeniero Tomás recibió que con esa millonaría que pegó a saber cuántos proyectos nos hubiera hecho. Y entonces es una satisfacción para nosotros tenerlos aquí porque además confiamos mucho en ustedes porque sé que siempre se han preocupado esta gente por hacernos el bien a nosotros, beneficiarnos y sabemos que no estamos solos desde una corporación municipal. Ahora, ¿cuáles son los daños que tienen? ¿Hay viviendas dañadas? No, viviendas dañadas hay pocas porque sí hubo algunas viviendas que se metió arriba, hasta arriba del nivel de las ventanas, pero que no se cajeron porque algunas eran repelladas y entonces no se cajeron, pero sí se les mojaron todas las cosas que no se podían mojar como camas, ya cuestiones. Colchones fueron destruidas, arruinadas, pero por la voluntad de Dios ya empezaron a tener una respuesta aunque fueran pequeñas con alimentos desde la municipalidad y eso nos hace sentirnos bien, sabemos que tenemos una corporación municipal que sí da respuestas y entonces nosotros creemos que ojalá el ingeniero Tomás siga por algunos periodos más porque nos sentimos honrados tener un alcalde como este, un alcalde que en las auditorías a nivel nacional sale una de las mejores corporaciones. Pues mire que nosotros nos sentimos sumamente satisfechos por la visita de la profe Helen aquí en representación pues de la corporación municipal, pero ahí del excelente alcalde que tenemos en el municipio, ¿verdad? Pues escuchamos ahorita algún audio que anda en la profe Helen acá y nos alegra que él esté muy interesado pues y preocupado pues a la vez por la situación de nosotros, pues los habitantes de acá en la comunidad de Reforma, Clicton y Coteas también porque también es una zona bastante afectada. Entonces nosotros hemos estado pendientes de esta visita porque estamos totalmente aislados. ¿Y afectados en el paso de ese puente de Erupa? Eso les iba a comentar, estamos aislados, ustedes pueden ya ver aquí que no tenemos paso para nuestra comunidad y venir acá, es que con la aldea de Uncalde que es donde más hacemos comercio, ¿verdad? Y nosotros somos leche, productores de leche, no podemos pasar nuestros productos acá al Crelde donde pertenecemos. Por el otro lado tenemos el famoso portillo, ¿verdad? Que imagino que ya todo el mundo lo conoce, intransitable totalmente. Y abrimos una brecha por donde anteriormente pasaba el verrocarril nacional. Entonces por ahí estamos transitando, pero totalmente desecho también los caminos. Como ya habíamos prometido a los pobladores, llegamos, ¿verdad? Ustedes saben que es una preocupación enorme, no solamente para ellos, sino que también que ellos sepan que el alcalde está muy preocupado por esta situación que nosotros tenemos en todo el municipio. Y a mí como representante de estas comunidades de acá, de la margen izquierda, también me sensibiliza mucho el ver cómo ellos pueden trasladar su cosecha, pueden trasladar la leche. Es bien complicado, tienen que hacerlo a través del puente de hamacas, porque la pasada donde ellos cruzaban en sus vehículos, pues quedó dañada totalmente. Y así que es lo que este día de hoy estuvimos hablando con ellos para que se les pueda colaborar de la manera más inmediata en darles para poder hacer su pasada. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!